La localidad Navarra de Salinas de Ibargoiti ha acogido una nueva edición de su tradicional Día de la Trilla. Una fiesta con la que pretende recordar cómo eran las antiguas labores del campo. Esas que ya sólo recuerdan los habitantes más mayores de los municipios agrícolas de la región. Ignacio Valencia es el organizador de este acontecimiento, al que acuden gentes de toda la comarca de Pamplona. Más o menos hace 15 años, porque esta es la 14 edición, vimos un reportaje en una televisión donde salió segando alguien y trillando. Y lo comentamos en el bar, oye, sabemos que hemos visto una segadora y una trilladora. Y entonces nuestros hijos, que tenían unos 15 años o así, dijeron, oye, papá, ¿y qué es eso de la segadora y la trilladora? No nos dimos de cuenta, no nos habíamos dado de cuenta que ellos nunca habían conocido estas cosas. Y a partir de ahí dijimos, oye, vamos a ver si encontramos una... porque no había, ya no quedaba ninguna máquina de estas en el pueblo. Vamos a ver si encontramos una segadora y una trilladora, pues para demostrar un poco lo que se hacía. Junto a la trilla tradicional, este encuentro agrícola también cuenta con una exhibición de herramientas en miniatura. Además de con una muestra de tractores antiguos, que es, sin lugar a dudas, uno de los mayores alicientes de esta auténtica fiesta del campo. ¡Gracias! ¡Gracias!